Dicen nuestra prasya, dicen la prasya Bayaz Eta Surhan, la mesa, la mesa está frente al sustento, dice Rav Biedermann, porque de la mesa sale toda la bendición y toda la riqueza, todo el sustento del pueblo de Israel. Como está escrito en Bababatra, la persona que quiere enriquecerse, Yaspin, el que quiere enriquecerse, Yaspin, que vaya al norte. Y en el Betamindash, la mesa estaba en el norte. Y hay muchas bases sobre esto, sobre el tema del sustento, que tienen que ver con la mesa y con el lejep Mapanim. El lejep Mapanim, eran los dos panes que se cambiaban todas las semanas. No, no, doce. Los doce panes. El lejep Mapanim y había shtel lejep. El lejep Mapanim, se cambiaban todas las semanas. Todas las semanas, y salía como si lo hubiese... Dicen porque encontramos tres caminos, tres caminos en los que está escrito Tamid. Tres cosas, perdón, tres cosas en las que está escrito Tamid. O sea, siempre, algo permanente. En el encendido de la menorá, está escrito La Lot Ner Tamid. Que voy a encender una vela permanente. Y esto se hacía todas las noches. ¿Está bien? Todas las noches, la misma vela, todas las noches, encender el candelabro. También lo encontramos en el Corban Tamid. El sacrificio permanente. Y ahí está escrito, Olat Tamid. Que era la obligación de acercar un sacrificio en la mañana y otro en la tarde, todos los días. Y en el lejep Mapanim, en estos doce panes, encontramos el versículo. Vas a poner sobre la mesa el pan frente a mí siempre. Y este precepto... Se cambiaba, perdón, de víspera a Shabbat a víspera a Shabbat. Sí, este precepto, este precepto de poner el pan sobre la mesa, que esté en todo momento el pan, y en todo momento tenía que estar el pan sobre la mesa. Y también en el momento que se cambiaban los panes, y se traía el pan nuevo, que esto se hacía en Shabbat, o en la víspera de Shabbat, había dos cuanim, dos sacerdotes, que ellos sacaban el pan viejo. Y otros dos que ponían el pan viejo en ese mismo momento. En ese mismo momento, así está la Gemara en Benahot, para que no quede la mesa sin pan, ni un instante. De acá nosotros podemos entender por qué, por qué exclusivamente, en el caso de la mesa, se dice tamil, se dice siempre. ¿Por qué se dice siempre o permanente? Que el pan está permanentemente ahí. Porque en cada instante, en cada instante, nosotros no dijeron que es suficiente una sola vez en la semana, una sola vez en la semana, para que esto esté permanente. No como el candelabro, que se encendía todos los días, todas las noches, y tampoco como los sacrificios, que había que traer uno a la mañana y uno a la tarde, todos los días. Acá era una cuestión de una vez por semana. ¿Y por qué? Y explicó el Rabí Yelomó Kluger, Sege Saíl Libraja, en el libro Josmata Torá, que lo explicó de una forma maravillosa. Que nosotros podemos ver cómo nosotros nos ocupamos de nuestras preocupaciones, de todas las preocupaciones que vienen al mundo. Muchas de ellas, estamos, o sea, la mayoría de las preocupaciones tienen que ver con el sustento, por supuesto. Y sobre qué vamos a comer, qué necesitamos para comer. Y dijeron que una persona, Si yo no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar por mí? Y en verdad, en verdad, toda la preocupación no es sino sobrante. ¿Por qué? Porque si yo no me preocupo y no hago nada, a Coyorjú le da todas sus necesidades a todas las creaciones, a todas las creaciones que se encuentran en el mundo. Nunca vimos un gato que vaya a trabajar, ¿no es cierto? Una mosca que vaya a trabajar. No vimos, no vimos que ningún animal trabaja. Nosotros somos los únicos animales que trabajamos, ¿cierto? Por eso, por eso, hablamos del pan. El pan que representa al sustento de Israel. Él se encuentra siempre sobre la mesa. Siempre, sin interrupción, ni por un momento, para mostrarnos a todo Israel que Coyorjú se preocupa por nosotros. Para que tengamos todas nuestras necesidades, todo nuestro sustento, ¿cuándo se preocupa? En todo momento. Sin interrupción de un segundo. Por eso, por eso que hay que dejar la preocupación. Porque tenemos un papá en el cielo, que él se preocupa por nosotros. Algo que pasó hace poco, también, así como hace un rato dijimos hace poco, acá también pasó esto hace poco, con un estudiante, que él estudiaba también, aparte, Sofrut. Estudiaba, él quería, para tener el pan en la mesa, él quería escribir, quería contarse entre los escribas del pueblo, para escribir el Sefrutorá, Mesuzot, Megilot, muy bien, para poder traer el pan a su casa con abundancia. Pero, este, no tenía mucho éxito. No era un artesano. Las manos de él, eran un poco, no podía, no era el trabajo para él. No era para el trabajo de él. Él escribió una Megilatester, con su capacidad. Con lo mejor de su capacidad. Pero no tenía ni gusto ni olor. O sea, el que la veía, dice, ni gracia ni belleza. Y cuando trató de ponerla a la venta, nadie la quería comprar. Todo el que la veía, la rechazaba. No le gustaba. El papá, de este muchacho, agarró, vio el sufrimiento. Y entonces, habló con un revendedor. Estos que, ellos buscan clientes. ¿Sí? Entonces, después que, ya que había pasado un tiempo, y la Megilatester estaba en manos, se la dio a este revendedor, y le dijo, eh, esta es la obra de mi hijo. y yo te suplico, le suplicó, eh, no importa cuánto, vendela al precio que sea. Eh, no interesa, no interesa el precio, a cualquier precio, pero vendela. Yo necesito que mi hijo vea que se vendió, se sienta, y que pueda sentirse mejor. Así es. Y, bueno, no importa que sea un dinero poco, cualquier dinero va a ser una ganancia. En, ya cerca de Purim, que es cuando se usa la Megilatester, este revendedor viajó a los Estados Unidos, por sus negocios. Él llevaba muchas, muchas Megilat, llevaba, para vender. Allá, fue a la casa de un, uno de los ricos, de ese tiempo. Y, de ese tiempo no, fue hace poco. Dice acá que fue hace poco. Mase, allá, bajaron a. No dice cuándo, bueno, pero hace poco. Eh, este revendedor le mostró al rico, un montón de, de Megilat que traía, con la esperanza, de que una de estas le, le caiga en gracia y que la compre. Y, este, por supuesto que no le mostró, la Megilat de este, de este chico. ¿Por qué? Porque, él la tenía escondida. La tenía escondida entre sus cosas, y no se la pensaba mostrar. Pero, este millonario revisó, todas las Megilat, y ninguna, ¿le gustó? Ninguna le gustó. Ninguna le gustó, hasta que le dijo el millonario, eh, mira, yo veo, que tú tienes escondida, tú tienes la Megilat escondida. Yo la estoy viendo. No soy, no soy tontito. No, por favor, mostrámela. Y, le contestó el vendedor, que, no es para él, esto no es para ti, le dijo. Y, estoy seguro que no te va a gustar. Pero, el, el hombre se puso duro, y, el vendedor tuvo que sacar la Megilat, y cuando la vio, enseguida, se le abrieron los ojos, se le iluminaron los ojos, y, dijo, esto es lo que yo quiero. Dice, eh, te hubieras ahorrado mucho trabajo, demostrarme montones de Megilat, dice, y yo la que quiero es esta, exclusivamente esta, y pagó, 2.500 dólares. pa. Con una Megilat normal, creo que vale, eh, 500, 600 dólares, ¿no? Algo así. 2.500 dólares. Muy bien. Después de que, eh, terminó todo, preguntó, o sea, desde que hicieron la, la venta, la operación, le preguntó al vendedor, por favor, yo quiero saber, ¿qué vio? No, ¿qué viste? ¿Qué viste en esta Megilat, que no encontraste en las demás? ¿Qué le dijo el hombre? Dice, todas las Megilat que me mostraste, de están, eh, todas las que vi, desde el principio, de la primera letra, hasta el final, todas son iguales, en grande, en ancho, en forma, son todas iguales, parece que están hechas a máquina, parece una imprenta, pero, la Megilat esta, esta, tiene todas las letras distintas, ¿qué? Tiene, no hay ninguna letra que sea igual, todas de distinta forma, una más alta, una más baja, una arriba, una abajo, una, Belleva, ¿qué dice acá? Ayurá, Belleva, le mata, una está por encima de la línea, por debajo de la línea, una es más larga, otra más corta, dice, una está derecha, y la otra está torcida, se entiende que es amara, y entonces, yo me doy cuenta, que esto está hecho por un escritor, por un artesano, y esto es lo que yo quería, y acá nosotros podemos entender, los caminos que tiene Hashem, los caminos que pone Hashem, que no es una cuestión de capacidad, una cuestión de artesanía, lo que trae el sustento, sino que lo que Akashor Hu decretó, desde el cielo, lo que es su voluntad, que lo que preparó, el sustento que preparó para cada uno, esto es exclusivamente lo que cuenta, y acá estamos hablando, de que una escritura, que no tiene ningún orden, ninguna belleza, encontró, cayó en gracia, a los ojos de este millonario, más que todas las Meguilot, que estaban hechas a la perfección, todas estaban hechas a la perfección, y a pesar de que, y con todo eso, ¿qué podemos aprender de aquí?, nos podemos fortalecer muchísimo, ¿por qué?, porque este escritor, que recibió su recompensa, exclusivamente, ¿por qué?, porque el hombre vio que, esto lo hizo una persona, y no una máquina, y de acá podemos decir, que, Shiker Bené Hashem, Kol Atahaskot, Lambrot, Kol Anishionot, Be'akashim, dice, nosotros podemos, eh, ver, que lo principal, a los ojos de Hashem, es, todo, nuestro fortalecimiento, a pesar, de que hagamos, todo, eh, a pesar de todas las pruebas, que tenemos, y todas las dificultades, es así, que se vea, que en nuestros actos, hay un, nos queremos romper, queremos romper la materialidad, y nosotros estamos, nos enfrentamos al, al instinto del mal, que quiere torcernos, tal vez, ¿cuál es el gusto? eh, ¿cuál es el gusto? ¿cuál es el, como dijo acá, cuál es la belleza, o cuál es el aroma, de, si nuestros actos, son todos perfectos, y no tenemos que pasar, ninguna prueba, y somos como maquinitas, que, me levanto a esta hora, hago tefil a esta hora, me pongo tefilín, me saco tefilín, voy a desayunar, digo, tuveca tornazón, estudio, de tal hora, a tal hora, todo, una máquina, perfecta, todos los días, como una máquina, ¿cuál es? ¿cuál es el gusto, que tiene esto? tiene sabor, y esto, si no pasamos ninguna prueba, somos como una máquina, que hace, así y así, como los ángeles, los ángeles son como máquinas también, por eso, no le da recompensa a los ángeles, los ángeles son maquinitas de jem, son títeres, nosotros no somos títeres, tenemos a Caucho Arjú, tenemos, ah, justamente, lo que dije recién, a Caucho Arjú ángeles, tienes a montones, tienes miles y diez miles y millones de ángeles, que ellos hacen todas las cosas, así, derechita, derechita, ¿para qué queremos ser un ángel más? Allem quiere personas, que pasamos pruebas, y que a pesar de que el mundo se viene abajo, estamos acá, ¿por qué? por el frío y la lluvia y todo, estamos acá, y pasamos todas las pruebas, ¿para qué? para poder hacer la voluntad de Allem. Amén.